... Julia Parra, vicepresidenta de la Diputación de Alicante... ...y hasta hoy una única representante... ...que le quedaba a Ciudadanos en la institución provincial... ...abandona la formación naranja... ...lo ha hecho oficial esta misma mañana... ...mediante un duro comunicado... ...en el que califica de emisarios de la izquierda radical... ...emisarios de Chimo Puig, Amamen Peris... ...y a la cúpula nacional del partido... ...con quienes se reunía ayer mismo. Buenas tardes, bienvenidos a Info a la Cantilla... ...es un nuevo movimiento en la política provincial alicantina... ...que llega a poco más de dos meses... ...para las elecciones... ...un movimiento similar al dado el pasado lunes... ...por el otro diputado con el que contaban los naranjas... ...en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez... ...es la noticia más destacada de este jueves... ...que nos deja muchos más asuntos... ...que repasamos ya en titulares. Reacción del Ayuntamiento de Alicante para reactivar las obras de San Blas... ...con un contrato de emergencia... ...se reanuda una intervención con la que se tapará la excavación... ...se asfaltará, se reurbanizará la calle San Raimundo... ...para abrirla al tráfico... ...y se habilitará un paso de peatones en la calle Antonio Martín Trenco. Durante la jornada, Unidas para la Investigación... ...de asociaciones de mujeres con cáncer de mama... ...de la provincia de Alicante... ...han entregado 20.000 euros para la investigación... ...contra esta enfermedad a la Fundación GECAM... ...Grupo Español para la Investigación del Cáncer de Mama. La carretera, conocida popularmente como la Carrasqueta... ...su paso por el término municipal de Sisona... ...es ahora más segura... ...se acaba de producir la instalación de una nueva señalización... ...de la ruta ciclista... ...que supone una mejora de la seguridad vial de esta carretera... ...una nueva señalización que tiene como objetivo... ...el de reducir la alta siniestralidad. La Casa de Cultura del Campello... ...ha acogido una nueva edición de Foto Alicante... ...se trata de una edición especial... ...ya que celebraba su décimo aniversario... ...en ella se pudo apreciar una colección elaborada por Encarnel... ...durante el confinamiento... ...en la que mezcla imágenes de archivo... ...con otros elementos para darles un toque diferente... ...sobre esos procesos creativos... ...en el entorno fotográfico... ...giraba también la mesa redonda que se celebró. Al término del informativo repasaremos también... ...todo lo referente a la actualidad deportiva... ...como siempre con Aitor Baro. Aitor, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Andrés, deja que te diga... ...que los ciclistas agradecen mucho... ...que haya un aumento de seguridad en la Carrasqueta... ...y lo sé bastante bien. Del deporte, hablar de finales... ...porque ya sabes que a partir de febrero... ...todos son finales. La primera, la de HLA, juega mañana frente a Lleida. Va a debutar, aunque no sabemos cuánto tiempo tendrá... ...y en qué condiciones está exactamente Kadim Kolibay. También juega a favor de HLA Alicante... ...que no estará el mejor jugador de la Liga Carrera... ...que se ha marchado a Gran Canaria en la Liga Endesa. Mientras, el Hércules también tiene un partido importante... ...frente a Formentera, en el que necesita la victoria... ...para no perder de vista las posiciones de playoff. Después, en el tiempo de deportes, comentamos ambos cosas. Nuevo movimiento importante en el panorama político alicantino. La vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Julia Parra... ...ha abandonado el partido de Ciudadanos... ...siguiendo el paso dado el pasado lunes por el otro diputado... ...con el que contaban los naranjas, con Javier Gutiérrez. Únicamente 24 horas después de la reunión mantenida... ...con la presidenta autonómica, Mamen Peris... ...y con el coordinador nacional, Carlos Pérez Nievas... ...Julia Parra ha tomado la decisión de poner punto final... ...a su etapa en Ciudadanos. Una decisión que ha dado a conocer esta mañana... ...en un comunicado en el que definía a Peris y a Pérez Nievas... ...con quienes se reunía ayer... ...como interlocutores de Chimo Puig, Compromís, Podemos... ...y la izquierda radical. Esto afirmaba ayer el propio Pérez Nievas... ...tras esa reunión solicitando la destitución... ...de las obligaciones de Javier Gutiérrez... ...en la institución provincial. ...para tener una reunión con Julia Parra... ...la otra representante de Ciudadanos en Diputación... ...para trasladarle cuál es la idea del partido... ...y qué es lo que vamos nosotros a exigir. La salida de Gutiérrez tiene implícita necesariamente... ...que tener la decisión de Carlos Mazón... ...presidente de la Diputación Provincial... ...y que tiene las atribuciones para hacerlo... ...de la destitución inmediata de las obligaciones... ...que tiene en infraestructuras en esta Diputación. Las tenía en virtud de un pacto... ...que firmó Ciudadanos con el Partido Popular... ...si evidentemente Javier Gutiérrez ya no pertenece a Ciudadanos... ...es obvio que no puede ostentar ninguna responsabilidad... ...en la Diputación Provincial de Alicante. El lunes nosotros esperamos que Javier Gutiérrez... ...no tenga ya ninguna responsabilidad... ...en Diputación Provincial de Alicante. Puede ocurrir que el lunes nos encontremos... ...con que sigue ostentando esas competencias... ...porque el presidente Carlos Mazón... ...no ha tenido a bien destituirlos. Si eso supone, si eso ocurre... ...es evidente que nosotros ya anunciamos... ...que éramos corruptos del pacto. No ha habido que esperar al lunes... ...y esa reunión que ya ha tenido esa consecuencia... ...la salida de Julia Parra del Partido Naranja. Hablamos ahora del Ayuntamiento de Alicante... ...que ha dado inicio a las obras en la Plaza de San Blas... ...para intervenir con rapidez... ...y poder dejar la zona asfaltada... ...y en condiciones de uso... ...habilitando pasos de peatones... ...y reurbanizando la calle San Raymundo... ...para abrirla al tráfico... ...tras la firma de un contrato excepcional de emergencia... ...tramitado de urgencia... ...dante el abandono y rescisión de las obras de reurbanización... ...que ejecutaba la mercantil ECISA. La intervención de este nuevo contrato es de algo más... ...de inversión, perdón... ...es de algo más de 48.000 euros... ...que será incautado del aval de la empresa contratista. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... ...anula el acuerdo del Gobierno Valenciano... ...de la paga COVID... ...que dejó fuera a 15.000 trabajadores. La sentencia acuerda la nulidad de este beneficio... ...al considerar que no hubo negociación colectiva... ...con los sindicatos... ...sobre los criterios para identificar al personal... ...y la distribución de la compensación económica... ...según la exposición al riesgo. Desde Comisiones Obreras... ...y la Central Sindical Independiente de Funcionarios... ...los sindicatos que llevaron al TSJ... ...la compensación de sanidad... ...piden renegociar los términos... ...y extender esa gratificación... ...a los profesionales... ...a quienes no se les reconoció. Se ha inaugurado la pasarela del tío Farina... ...que está situada junto al portón... ...que da acceso al barrio de Santa Cruz... ...y conecta con el centro de Alicante... ...a través de la avenida Jaime II. El alcalde Luis Barcala inauguró la pasarela del tío Farina... ...dedicada a Andrés Mas Yorca... ...situada junto al portón que da acceso al barrio de Santa Cruz... ...y conecta con el centro de Alicante. Andrés Mas Yorca fue alcalde del barrio... ...presidente de las Cruces de Mayo... ...y estuvo vinculado a la hermandad. La pasarela simboliza la unión entre el barrio de Santa Cruz... ...y alicante. Y esta pasarela cambiaba mucho el concepto de cómo ver... ...y cómo transitar por el barrio... ...y fue un... ...yo creo que es un acierto en todos los sentidos... ...la recorres pero también contemplas... ...el barrio y contemplas la ciudad desde ahí. Y lo que es sorprendente es que un personaje... ...como el tío Farina pues no hubiera tenido el reconocimiento... ...ya no digo en su propio barrio que es lo suyo... ...sino en toda Alicante. Para el tío Farina Santa Cruz era su casa... ...y sus vecinos su familia. Hizo todo lo posible para honrar al barrio y a ellos. Se implicó en varias reformas de gran parte de Santa Cruz... ...y contribuyó a llevar el agua y la luz a las viviendas que no tenían. Lo cierto es que en una persona como él... ...quedaba representado lo que es ser de Santa Cruz... ...lo que es ser alicantino, lo que es querer a esta ciudad. Gente que es un ejemplo y es el ejemplo y la referencia... ...la que tenemos que reflejarnos todos. Gente implicada por sus vecinos, gente preocupada... ...para los que sus vecinos son su propia familia. Un reconocimiento más que merecido a una persona... ...que se convirtió con su trabajo y dedicación... ...en un referente para uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. El alcalde de Alicante ha entregado los cuatro cheques... ...de las recaudaciones obtenidas por las barras solidarias... ...en la Nochevieja de 2022 y en el Carnaval de 2023. Esas cuantías de 2.089 euros cada una... ...han ido destinadas a la Asociación Provincial de Alicante... ...de Mujeres con Cáncer de Mama, APSA... ...Asociación de Padres de Niños con Cáncer en la Comunidad Valenciana... ...y al Centro de Tratamiento de Adicciones Fundación Jorge Talavera. Una de esas barras solidarias se situó en Nochevieja... ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...mientras las dos de Carnaval estuvieron localizadas en la Rambla. El 75% de lo recaudado es lo que se ha entregado en esta ocasión... ...y el 25% restante se va a destinar en los próximos meses... ...a una asociación benéfica infantil. En el marco de la primera jornada de convivencia... ...de Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama... ...de la provincia de Alicante... ...las entidades entregaron 20.000 euros... ...para la investigación contra esta enfermedad... ...al Grupo Español para la Investigación de Cáncer de Mama. Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama... ...de la provincia de Alicante... ...han hecho entrega de 20.000 euros... ...para la investigación contra esta enfermedad... ...a favor del Grupo Español para la Investigación... ...en el marco de la primera jornada... ...Unidas para la Investigación. Se ha hecho la entrega a la doctora Eva Carrasco... ...en representación de GICAM... ...de ese cheque que bueno para nosotras... ...ha representado un esfuerzo... ...pero estamos muy orgullosas de haberlo conseguido. A celebrar que hemos conseguido unirnos... ...cuatro asociaciones de Alicante... ...para en este momento hacer una donación pequeña todavía... ...pero con visos de seguir adelante... ...y continuar haciendo todo lo que podamos. Un día de convivencia... ...de agradecimiento a todas nuestras compañeras... ...de que nos sentimos apoyadas por ellas. En esta jornada cuatro entidades de ASPE... ...Benidor, Alicante y Elche... ...se han unido con la finalidad de reclamar... ...y visibilizar la importancia de la investigación... ...en esta patología. Además, la doctora de GICAM explicó el programa... ...que se está llevando a cabo actualmente... ...con el que pretenden averiguar aquellas pacientes... ...que más se benefician del fármaco. La investigación lo que nos ayuda es a que... ...una vez que se diagnostican esos tumores... ...poder tratarlos mejor... ...y disminuir las recaídas... ...es decir, que las pacientes sobrevivan... ...en el mayor tiempo posible sin tener enfermedad. Sí que hay un aumento de la incidencia... ...de los tumores de cáncer de mamá... ...también en parte... ...porque se diagnostican más tempranamente... ...gracias a las campañas de screening... ...con las mamografías a partir de los 50 años... ...entonces esto hace... ...que los tumores se diagnostiquen más pronto... ...y que esto nos permita... ...que los tratamientos que aplicamos... ...sirvan más a estas pacientes. En España se espera para este año... ...35.000 nuevos casos... ...y aunque la investigación y los tratamientos... ...para el cáncer de mamá han mejorado... ...la enfermedad sigue marchando a un ritmo muy rápido. Precisamente la Asociación Española contra el Cáncer... ...junto con la Unidad de Prevención Comunitaria... ...en Conductas Adictivas del Campello... ...van a llevar a cabo como cada año... ...una terapia de grupo para dejar de fumar. Arrancará el próximo miércoles... ...22 de marzo a las 5 de la tarde... ...y este 2023 volverá a ser presencial. Se va a realizar a lo largo de nueve semanas... ...en sesiones de 90 minutos... ...en el Centro Social El Barranque... ...en las plazas son limitadas... ...por lo que se pide a los interesados en participar... ...que envíen el formulario de inscripción... ...al que se accede desde el código QR del cartel promocional... ...que veíamos el plazo para inscribirse... ...se amplía hasta cubrir todas las plazas. Los singulares pozos de Garrigós... ...han acogido tres proyecciones audiovisuales inéditas... ...sobre el Benacantil... ...unas piezas que han abordado cuestiones... ...como las políticas de extinción, el paisaje... ...como testigo silencioso de la historia... ...y la memoria. Los singulares pozos de Garrigós... ...han acogido este domingo... ...tres proyecciones audiovisuales... ...inéditas sobre el Benacantil... ...que han servido para arropar el proceso creativo... ...del artista Inés Cámara Leredet... ...ganadora de la primera convocatoria... ...de residencias artísticas. Estos documentales intentan dialogar un poco con el trabajo de Inés... ...esto lo hemos ido haciendo, hablando con ella... ...dicentes llamadas a lo largo de su proceso... ...y bueno, dialogan con su trabajo... ...en el sentido de que tenemos que ver con los textos... ...con los paisajes como testigos silenciosos de la historia... ...y así, y nosotros durante el día de hoy... ...pues iremos acompañando la proyección de las piezas... ...con un relato en el que iremos contando un poco... ...cómo hemos llegado a estas piezas... ...y con qué textos nos hemos inspirado... ...y de dónde sacamos estas ideas. En los audiovisuales han participado artistas del colectivo Leuda... ...y abordan cuestiones como las políticas de extinción... ...el paisaje como testigo silencioso de la historia... ...y la memoria... ...para a través del cine... ...reflejar cómo se relacionan las personas con el paisaje. La Cuarta PIL contactó con nosotros para acompañar el proceso de Inés... ...creo que tiene que ver con una idea que tienen en la Cuarta PIL... ...de cómo acompañan los procesos artísticos... ...y con estas programaciones que vienen de forma externa... ...a apoyar lo que hace Inés... ...pero que lo que se intenta es darle un imput a ella... ...desde diferentes lugares... ...y bueno, en nuestro caso era... ...el encargo que nos había hecho la Cuarta PIL... ...era un poco ampliar la mirada desde el cine... ...sobre los paisajes y cómo se relacionan las personas con ellos. Inés Cámara explora nociones relacionadas con el clima, la ecología y la memoria... ...a través de diversos lenguajes como la escultura, la instalación y el vídeo. La carretera autonómica CV800, conocida popularmente como la Carrasqueta... ...fue declarada ruta protegida para ciclistas hace un par de meses... ...con el objetivo de reducir la alta sinestralidad. Hace unos minutos y gracias a esa declaración... ...se ha llevado a cabo la instalación de nueva señalización... ...que supone una mejora de la seguridad vial de esta carretera. Ya durante este último año, dado el gran número de accidentes... ...se ha venido intensificando la presencia en la zona por parte de la Guardia Civil... ...como medida disuasoria muy importante para la buena conducción en la zona... ...algo que ha tranquilizado a toda la población y sobre todo a los usuarios. Hemos visto hacer realidad una petición que sea una vía más segura para los ciclistas. Lo necesario es que haya una convivencia y una facilidad para transitar por esta carretera... ...por la que pasan muchos coches, camiones, ciclistas, motos, los vecinos. Es importante que todo pueda convivir. Y creo que esa medida que se ha puesto para hacer una ruta ciclista segura... ...para fines de semana es una buena opción, una muy buena opción... ...pero desde luego dejar muy claro que por esta carretera van a seguir circulando... ...toda clase de vehículos y que es importante sobre todo la parte, el control... ...que se está haciendo también. Hay que circular y es una operación al civismo de todo el mundo. El Festival Foto Alicante ha aterrizado de nuevo en el Campello... ...con una exposición y una interesante en esa redonda dedicada a la fotografía. La Casa de Cultura del Campello ha vuelto a acoger una edición de Foto Alicante. Se trata de un proyecto colaborativo y participativo que apuesta por la innovación... ...y el desarrollo de nuevos espacios creativos en torno a la fotografía. Este año además, Foto Alicante ha celebrado su décimo aniversario. Las fotografías son muy diversas. Hay espacio para muchas disciplinas, muchas técnicas fotográficas... ...desde donde los autores crean, reproducen y, por así decirlo, inventan nuevos lenguajes... ...a partir de la imagen, de lo fotográfico y de la combinación de diferentes medios. La cabida es importante para todos los fotógrafos y fotógrafas que participan... ...y en diez años ya tenemos una experiencia bastante notable... ...en diferentes actividades y actitudes que traen los artistas... ...y eso nos llena de alegría. En esta ocasión, la exposición de Encarnail, con fotografías creadas durante el confinamiento... ...utiliza imágenes de archivo a las que incorpora elementos contemporáneos... ...que cambian por completo el contexto inicial. El proyecto surge en mitad del confinamiento y digamos que nace de la imposibilidad... ...de hacer producción fotográfica como estábamos acostumbrados hasta el momento. Tenía mucha necesidad de hacer fotos pero ninguna referencia visual, no podíamos salir... ...estábamos muy limitados y de alguna forma se me ocurrió el hecho de poder crear... ...y construir desde cero con imágenes de archivo esas fotografías, este proyecto. Además de disfrutar de la exposición, en la décima edición de Foto Alicante... ...se ha llevado a cabo una interesante mesa redonda titulada Un disparo que nunca existió... ...donde la propia autora y los asistentes comentaban los procesos creativos en el entorno fotográfico. Nos acercamos al fin de semana y eso significa nueva jornada para los equipos alicantinos. Con Aitor Valor repasamos toda la actualidad deportiva. Aitor, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el primer partido que vamos a tener que es el de mañana de HL Alicante. Hoy Rafa Monclova hablaba de un partido complicado, el que les va a medir a Lleida. Los catalanes son terceros en la clasificación, va a suponer el debut de Kadim Kolibay con el cuadro alicantino... ...y no vendrá el MVP de la Liga. Hasta el momento el venezolano Michael Carrera que ha fichado por Gran Canaria. Sobre estos dos temas ha hablado durante la rueda de prensa Rafa Monclova. Bueno, está todavía muy lejos de lo que queremos, bastante lejos. Sabíamos en la condición que venía, un chico que viene para terminar de recuperarse, va a tener su tiempo. Pero sí es verdad que está trabajando mucho, está trabajando bien, está tratando de coger las cosas lo máximo posible. Y veremos cómo lo podemos encajar dentro de un partido tan complicado como el que tenemos mañana. Él va a estar, pero hay que ver un poco todo, los condicionantes del partido, del ritmo, de cómo esté él, de cómo esté el equipo. Bueno, ya el lunes ya escuchábamos rumores, entonces un poco era más sencillo. Obviamente condiciona, no lo vamos a negar. Al final es el MVP, es un jugador que giraba mucho sobre él. Está Lleida tercero, o sea, no vamos a negarlo. O sea, tampoco voy a dar la charla, a lo mejor a Gerard encuentra, sobre qué decirle a los jugadores. Sabemos el resto de jugadores cómo son, el nivel que tiene. El rey de las finales, el Hércules, tiene otra el domingo, como no podía ser de otra forma. Se mide al Formentera, no conseguir la victoria le dejaría en una situación muy comprometida de cara a entrar en ese posible playoff de ascenso a Primera Federación. Hoy el protagonista, después del entrenamiento, Diego Jiménez. Bueno, pues con muchas ganas de afrontar el partido del domingo. Creo que es un partido muy bonito, en el que tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos sacar los tres puntos. Y como te digo, pues con muchas ganas de que llegue el partido, de empezar a competir y a hacer las cosas bien. Y como te digo, pues con ganas de sacar los tres puntos. Sí, yo creo que, bueno, al final lo que tratas de hacer durante la semana, pues bueno, el lunes es un poquito más de reflexión, ¿no? De ver las cosas que has hecho mal, que has hecho bien. Y nada, pues el martes un poco ya para limpiar cabezas, día de descanso. Y a partir del miércoles, pues el de ayer ya llevamos trabajando duro, planificando un poco lo que tenemos que hacer el domingo. Un poco, pues sabiendo las cosas que hay que hacer, aprovechando los puntos débiles que tiene el Formentera. Y bueno, también los puntos fuertes como atacarse. El último protagonista llega desde la ciudad deportiva, Antonio Solana. El Intercity lleva seis partidos sin perder, pero empieza a necesitar sumar de tres en tres para alejar definitivamente el descenso detrás del cogote. Hoy el protagonista, Oriol Sol de Vila. Sí, bueno, sabemos que esta semana tenemos un partido complicado contra un rival directo ahora mismo. y tenemos muchas ganas de ir allí, sacar los tres puntos, que ya toca. Estamos en una buena dinámica donde vamos sumando, pero ahora ya no nos sirve. Ahora hemos de ir a por los tres puntos y hacer bueno el empate que hicimos en casa al final. Sí, como dices, ya vamos sumando ya seis jornadas consecutivas. Estamos contentos en eso, pero sí que es verdad que nos fuimos con un sabor un poco agriduce del partido en casa. Tuvimos nuestras ocasiones, tuvimos oportunidades para sacar el partido adelante. Sin duda, un fin de semana con muchos partidos de alta tensión, de esos que te gusta ver a ti, Andrés. Partidos importantes e interesantes. Al final, también se están jugando las habichuelas en estos meses. Bueno, algunos llevan jugándose las habichuelas desde septiembre. Pero ese es otro cantar que dejamos para exportar la cantina. Y se las seguirán jugando en septiembre del año que viene. Sí, llegará agosto y estaremos hablando de por qué todavía no han empezado a jugarse las habichuelas. Bueno, pues esta tarde tenemos a exporta la cantina. ¿Con qué protagonista? Hoy, aparte de toda la actualidad, que es mucha, no solo esto, también hay un horno alicante, Euroval a San Joan de Voleibol. La Universidad de Alicante de Voleibol ha conseguido ya la permanencia, un año más en la élite, y queremos repasarla con una de sus jugadoras. Pues esta tarde, todos a ver exporta la cantina. Aitor, te vemos luego. Pasa buena tarde. Hasta luego. Nosotros nos despedimos por hoy. Como siempre, recordándoles que consultan, que pueden consultar todas las noticias de la comarca de la Alacantía en alacantitv.com, que nos pueden seguir en redes y descargarse la aplicación que está disponible para cualquier dispositivo móvil. Les dejamos con nuestro compañero Jordi Payá con el tiempo y antes de irnos, les dejamos con las imágenes de la exposición Al Azar de Baltasar Al Azar. Se trata de un trabajo de apropiación audiovisual en el que el artista Rafael Guijarro interviene digitalmente en una película de los años 60 y la desarticula hasta indefinirla en términos narrativos. Si bien la película sigue ahí, ahora sus planos convertidos en clips independientes y sometidos a un algoritmo informático se van sucediendo en pantalla de manera completamente aleatoria, formando un rizoma infinito. Con esta exposición que se puede contemplar hasta el 13 de mayo en Las Tigarreras, lo dejamos hasta mañana. Pasen muy buena tarde. Seguir a Peter Barón. Gracias.